Hermanos, canon, blizos, siempre presentes, es decir, van a cheque Soy un criminal, lobo más para comer, tal vez, así poder Si quita solo un día más, no sé, si jamás alguien pueda entenderme Quizás, porque no es difícil comprenderme Solo soy un loco más, viviendo en este mundo Mirando bien profundo, buscando algo seguro El dinero es corrupto y siempre hago lo que quiero No olvidar primero, lo que es primero Una pregunta que tú llevas, puño o puta A mí me importa, igual te saco tu puta Si no conmigo, te trumbo, fumo porque el mundo no tiene punto Solo bajo el humo, porque ya no es suficiente Aguardiente, para calmar a mi gente Tengo suficiente gente para planear accidentes ¿Entiendes? Mi mente de verdad es delincuente Criminal, criminal, así me llaman Criminal, criminal, ¿qué es lo que pasa? Soy un problema, planeo esquemas, hago monedas De más y te mea, criminal, criminal, así me llaman Criminal, criminal, ¿qué es lo que pasa? Soy un problema, planeo esquemas, hago monedas de más Todo lo que yo siento Porque todo lo que yo siento va creciendo rápidamente Porque ya va a ser dolente y me gustan Buscan criminal, que me incriminar, así me llaman Mira tú, mira tú, mira como me viene Ya nada, ya me detiene en la calle Esto es posible, que mi vida es invisible Buscando de mi posible, auto libre del calibre ¡Libre! Ráñale como nosotros, andinos, camperos, bolivianos de la calle Desafiando los detalles, nuestro mundo está a los malentosos Interpretando mis mensajes, voy rapeando Mostrando la destés y replicando Como predicador y conciencia Estoy haciendo sin armando Armando a mi gusto y a mi tacto Junto al viento me dolo muy alto El juego es El juego va aquí armando Criminal, criminal, así me llaman Criminal, criminal, ¿qué es lo que pasa? Soy un problema, planeo esquemas Hago monedas de más Y me queda Criminal, criminal, así me llaman Criminal, criminal, ¿qué es lo que pasa? Soy un problema, planeo esquemas Hago monedas de más Comienzo el día el chino Con un masutino y me fumo padrino 100% latino Me fumo con estilo vivir Como el enemigo público Yo no soy el único Pero te acabo con lujo, no soy estúpido Llevo mis manos en el culo para su hermano Mi mente en todas las y por una Yo te fumo hermano Me encuentras en el prado Con un trago en la mano Nunca me encuentras sano Ok, quizás temprano Me siento real, esquivo metal Me fumo fatal Difícil de matar, papá No fumo nada, pero qué puto rojo No tiras mis ojos No muestro chicas sin estrojo Es injusto Si no te gusta Te asusto y tú Ya la lucho con las botas Que uso No fumo pucho Fumo gas y la venga Lleno de hierro Me pone en la letra Como todo, solo, solo Un amigo Yo soy testigo del olvido Vivido, vuelvo en vida Día al día Me ha dejado cagado Me ha dejado cagado Hasta olvidado Solo malo Solo malo Con Siento un por ciento De una estrella fugaz Como gas en los pulmones Que me hacen gritar Evolucionar de la caída Cuida Criminal Criminal Y me llaman criminal Por rapear en la plaza La verdad Y me llaman criminal Aplausos a la ldp loco Yes